Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo De rosas en un rincón En un papel o en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Que te sonríen tristes Y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Que el viento arrastra ya o aquí ¡Gracias!